¿Qué son los aspectos importantes para diseñar un proyecto de energías renovables? Son varios. Por empezar, conocer las características físicas, químicas y biológicas de la zona en la cual se va a implementar ese proyecto. No es lo mismo una zona del noroeste, por ejemplo de la Argentina, que tiene sol radiante prácticamente todo el año durante el día, que una zona donde está permanentemente nublado, pero por ahí hay viento, como pasa en la Patagonia, en la Patagonia extrandina sobre todo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, dentro de los aspectos biológicos, también incluyo la parte humana, o sea que ahí sería también lo social, los aspectos demográficos. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando me refiero a la demografía de una zona, es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros en la Argentina tenemos la población muy mal distribuida. Hablo de la Argentina porque es mi país, pero en América Latina nos pasa más o menos lo mismo a medida que nos vamos alejando de las grandes capitales. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de recursos, porque si yo voy a utilizar el agua para algún tipo de energía renovable, tengo que pensar que si estoy lejos de esa zona, no voy a tener agua suficiente para el proyecto que vaya a implementar. Entonces, siempre tener en cuenta las características de la zona, eso es fundamental. Y después, bueno, obviamente los recursos económicos, con qué apoyo político se cuenta, y una serie de factores que ya, digamos, uno tiene que salir de las ciencias ambientales y entrar en la ciencia política o en las ciencias sociales. Gracias. Gracias. Gracias.